Este corazón que aún te quiere Se está muriendo tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelve más Ya podrás temer El mundo entero Y entre tus brazos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelve más Mátame cielo, trágame tierra Mátame cielo, trágame tierra Gracias por ver el video